¡Buenos a todos mis boys! Bienvenidos a Cosas del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo serio, vídeo de estos de tensión, tensión, porque hay que hablar de Yamoran. Me he esperado hasta que ha salido la última información, la información de los policías, para comentaros esto, porque realmente, pues claro, como había incertidumbre de cómo estaba Yamoran, si había pasado algo, no había pasado algo, pues bueno, tampoco he querido hacer nada, hasta que hemos sabido que Yamoran está bien. Ante todo, Yamoran está bien, no ha pasado nada, ha sido simplemente un susto, una confusión, no un malentendido, porque realmente yo aquí me incluyo. Hemos pensado, pues bueno, de las peores cosas posibles cuando hemos visto las historias de Yamoran, ahora vamos a contar todo, pero, pero, lo importante, Yamoran está bien, ha ido la policía, ha visitado a Yamoran para ver cómo estaba, está bien, se va a tomar un descanso en redes sociales y ya está, y ya está. Pero, vamos con la información, Yamoran otra vez ha aparecido en los titulares por, pues bueno, razones equivocadas. Últimamente, pues bueno, ya sabéis que ha tenido más de una polémica, tema armas, Instagram Live y, pues bueno, Yamoran no está bien, no está bien. Creo que es algo evidente, era evidente, pero creo que lo que ha sucedido hoy reafirma que Yamoran, para mí, debe de estar fuera de la NBA, por lo menos, hasta que se recupera al 100%. No por, no por nosotros, no por la NBA, sino por el propio Yamoran, o sea, aquí yo creo que hay que pensar en el bien del jugador, en el bien de lo que es Yamoran como persona, no como jugador, no hay que pensar ni en la carrera de Yamoran, no hay que, no. Bueno, yo aquí lo que intento deciros es que hay que mirar por el bienestar de la persona, de lo que es Yamoran, y Yamoran no está bien. O sea, Yamoran no está bien. Hace apenas unas horas, pues bueno, había publicado una serie de historias en Instagram, que fueron eliminadas por el propio Yamoran, y que llamaron la atención a todo el mundo de la NBA, porque al final, pues bueno, parecía mandar un mensaje críptico, ¿no? La estrella de los Grizzlies decía en plan, te quiero mamá, te quiero papá, también se despedía, o bueno, decía, te quiero a su hija, y luego decía directamente, adiós, adiós, ¿no? Había puesto una foto de él con su madre, una foto de él con su padre, una foto de él con su hija, y luego una foto de él, de espaldas, con el dorsal y el nombre en la camiseta de Memphis Grizzlies, y bueno, ponía bye, despidiéndose, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo, como podéis entender, ha visto estas historias y ha dicho, ¿qué pasa aquí? O sea, no sé si me, no lo puedo decir, pero me entendéis, ¿vale? Me entendéis lo que quiero decir, todo el mundo ha pensado en ese fatídico futuro que, pues menos mal que no ha ocurrido. Menos mal que no ha ocurrido. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Valga la redundancia, que según ha revelado TMZ, pues bueno, la policía ha realizado un control de bienestar en la estrella de Memphis Grizzlies, Jean Moran, y pues bueno, esto se ha producido después de estas publicaciones. Entonces, el tema ha preocupado, el tema ha preocupado de verdad. Un portavoz de la oficina del Alguacil, del condado de Shelby, dijo que fueron a la casa de Moran después de que se publicaran los mensajes preocupantes en la cuenta oficial del jugador y bueno, que les dijo que estaba tomando un descanso de las redes sociales y que estaba bien sin más. Bueno, lo primero de todo es un alivio que, pues bueno, Moran esté bien, que no haya pasado nada. Al final es un jugador que ha estado bajo el microscopio debido a esos dos incidentes que tuvo en un strip club en Denver hace ya un tiempo y, pues bueno, este reciente incidente en el Instagram Live, los dos momentos relacionados con el tema armas. El primero resultó en una suspensión de ocho partidos por parte de la NBA y el segundo, pues bueno, en una suspensión indefinida de todas las actividades de los Grizzlies y con toda probabilidad que, pues bueno, será una suspensión más prolongada que la primera. Algunos, por ejemplo, han dicho que puede superar los 50 partidos. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre después de esto. Hay que destacar que Moran emitió un comunicado diciendo que asume toda la responsabilidad por sus acciones, que está comprometido a trabajar en sí mismo. Pero sus palabras no significan nada en el sentido de que, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Tuvo una rueda de prensa ahí en la ESPN y luego ha vuelto a caer en el mismo error. Pero sinceramente creo que Moran necesita ayuda. De verdad, necesita ayuda. Yo muchas veces he debatido esto, ¿vale? Al final estamos hablando de gente muy joven, de gente muy joven, gente que tiene 18, 19, 20 años, que de la noche a la mañana ya vengas de una familia buena, mala, económicamente hablando, humilde menos humilde, te cambia la vida, ¿vale? Te cambia la vida. Tú llegas a la NBA y te cambia la vida porque te lanza el estrellato, todo el mundo te conoce, todo el mundo se acerca a ti, todo el mundo te quiere y tienes un montón de dinero. Entonces sientes que tienes el mundo a tus pies. Y no todo el mundo gestiona eso de la mejor manera posible. No todo el mundo sabe gestionar eso, ¿no? No sé si es verdad, pero hace poco leí que la madre, por ejemplo, de Jason Tatum, más o menos como que le controla el tema económico, ¿no? Que hace que, pues bueno, no realice grandes gastos, que no gaste por encima de sus posibilidades, que sobre todo, pues bueno, tenga dinero ahorrado para, pues bueno, su descendencia. No sé si es verdad, pero bueno, esto lo he visto, ¿no? Lo que quiero deciros es que ya Morán necesita estar fuera, necesita estar out, desconectado, que nadie sepa de él, que esté con la gente que le quiere, pero que de verdad le quiere, ¿vale? La gente que de verdad quiere estar con él y que le aprecia como persona, que aprecia a ya Morán por lo que es ya Morán, no por lo que es el ya Morán estrella, el ya Morán jugador de la NBA, ¿vale? Sus padres, su hija, su familia en definitiva y sus amigos de verdad. Sus amigos de verdad. Yo, sinceramente, lo que intentaría es erradicar cualquier tipo de mala relación que tenga ya Morán, erradicarla. Si necesita estar un año fuera, un año fuera, un año fuera. O si necesita estar dos, me da exactamente igual. Si es que al final lo que aquí importa es el bienestar del jugador, la salud del jugador. No sé si es un tema de ego, no sé si es un tema de, pues bueno, amor propio, el tema de las armas, no sé si se siente, pues bueno, algunos dicen que puede venir por el tema de si se siente muy hombre, poco hombre, de cara a los demás, el hecho de aparentar. No lo sé, no lo sé, no soy psicólogo, no tengo ni pa' jolera idea, no puedo hablaros de esto, pero lo que sí que es evidente, porque es que se ve, es que ya Morán tiene un problema. Y hay que ayudarle. Hay muchos jugadores, muchos jugadores que por este tema de no ayudarle cuando tenían que ayudarles, pues bueno, no lo han pasado bien, y algunos han terminado mal, y algunos han terminado mal. Por ejemplo, Michael Beasley. Por ejemplo, Michael Beasley. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, el tema Coco, el tema Cabeza, es muy importante, es muy importante. DeMar DeRozan lo sabe, Kevin Love lo sabe, André Dramon. André Dramon, la última vez que vi un tuit de André Dramon, estaba cerrando las redes sociales, si no recuerdo mal. Estaba cerrando las redes sociales por su bienestar mental. O sea, estamos hablando de cosas ya importantes, importantes, porque al final son personas que tienen que aguantar mucha presión, muchísima presión. Y al final vosotros ponéis ya Morán en Twitter, y al final es entendible porque la gente es así, y sobre todo en Twitter, que es una basura al final. Pero tú lo que ves de ya Morán son memes de con armas y tal, y fíjate, y este es Gilbert Arenas, y el otro cual, y tal, y cual. ¿Me entendéis? O sea, el 90% de la gente, sobre todo en Twitter, pero en todas las redes sociales, lo que están haciendo es darle un bofetón, en todo, pero vamos, en toda regla, pero no por su bien, sino riéndose de ya Morán. En vez de intentar ayudarle, o yo que sé, hacer una crítica constructiva, o lo que sea, o no decir nada, pues bueno, está pasando esto. Está pasando esto. Entonces, pues bueno, yo, es lo que os digo, creo que a mí me da mucha pena, porque ya Morán es un jugador que tiene toda la carrera por delante, tiene un futuro increíble, un futuro increíble. Y es que estoy, no sé, no me esperaba para nada esto. De verdad, ¿eh? Llevo esperando toda la tarde, hasta que pudiera salir algo de información sobre, pues bueno, la integridad mental, física de ya Morán, ¿no? Saber que está bien, y poder hablaros de esto tranquilamente, sin, bueno, pues no tener que sembrar la duda en cuanto a nada, ¿no? Estar aquí en ascuas. Entonces, pues bueno, me alegra mucho saber que ya Morán está bien, de verdad, me alegra un montón, me alegra un montón, porque es un jugador que me encanta, pero creo que es momento de dejar a un lado el jugador, pensar en ya Morán como persona, si necesita estar un año, dos años, fuera de las canchas de la NBA, es mejor que lo esté. Es un jugador joven, si él entrena, si él está haciendo sus trabajos, aquí Memphis es muy importante, si Memphis ayuda en todo momento a ya Morán, si Memphis se preocupa en ya Morán y entiende lo que necesita en todo momento su jugador estrella, pueden ayudarle, y mucho en este periodo de suspensión indefinida, en este periodo vacacional, para que me entendáis. Lo que necesita ya Morán son unas vacaciones largas, un año, un año, dos años, dos años, y que Memphis y ya Morán, en las sombras, vayan trabajando juntos para que él no pierda el tono físico, para que él siga, sabéis, entrenando, pero al final lo que aquí consiste es en quitarle el foco mediático, en quitarle el foco mediático, ya está, que poco a poco vaya entrando en la dinámica del equipo en cuanto a, por ejemplo, entrenamientos, cosas así, pero para que él no pierda el tono, para que él no pierda el ritmo competitivo, sí, porque lo va a perder, porque no va a jugar partidos, pero para que no pierda, pues ya me entendéis, la dinámica, lo que es el día a día, la monotonía de ir a entrenar, estar, formar química con los compañeros, también yo creo que gente como Steve Nash, que ya aconsejó en su momento a ya Morán, creo que un Steve Nash le viene muy bien a ya Morán, le viene muy bien, muy bien, entonces al final sus compañeros, si tienen una amistad, si han forjado una química, un entendimiento, yo creo que también puede venir muy bien que estén con él, que estén con él, una pachanguita, un entrenamiento, tal que cual, pero eso de poco en poco, de poco en poco, lo bueno aquí de todo es que ya Morán está bien, la policía lo ha confirmado, no hay nada de que preocuparse, no hay nada de que lamentarse, también os digo, y eso pues menos mal, menos mal, y nada más boys, os espero mañana con un nuevo vídeo, si no pasa nada, mañana tendréis vídeos, voy adelantando de LeBron James, ¿vale? Sobre su retirada, y sobre todo lo que se está hablando de LeBron, porque sinceramente, me parecen salvajadas, lo que ha dicho Charles Barkley, o lo que ha dicho Magic Johnson, yo estoy alucinando, sinceramente, estoy alucinando, creo que hay mucha gente ventajista, mucha gente mentirosa, mucha gente que cambia a su favor, lo que es la realidad, mucha gente que aparte, no tiene ni puñetera idea de hablar de baloncesto, no tiene ni puñetera idea ni de este deporte, ni de la historia del deporte, ni de nada en absoluto, y aparte, pues bueno, voy a intentar hacer un doble vídeo, ¿vale? Siempre y cuando haya tema mercato, ¿vale? Hay tema mercato últimamente, ¿no? Kyrie, Treya, una Anthony Davis, que se relaciona con, por ejemplo, Dallas Mavericks, Chris Paul, o Jido, que a lo mejor puede volver a Houston Rockets, también se habla de un retorno a Houston Rockets de James Harden, bueno, tendréis, lo más seguro, un segundo vídeo de mercato, la mayor parte de los días, y mañana, si todo va bien, y no surge una noticia de última hora, ultimísima, vídeo de LeBron, su retirada, y lo que está, pues bueno, hablando mucha gente. Like, subscribe, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Cosas del Básquete. Voy, chao. ¡Suscríbete!